A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Pero que siempre la tiene limpia, siempre la tiene como la tiene A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa A Chacho le gusta chicha, vaya mujer hacen goza No te niego que es hermosa y a Chacho trae mucha dicha Chicha vive para Chacho, pendiente de cada cosa Chacho mantiene la chosa, a Chicha y a los muchachos Chacho trabaja en el campo y Chicha de ama de casa Que todo el tiempo lo pasa, limpia que limpia la chosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Siempre la tiene, que tiene que la mantiene A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Chicha mantiene cerrada la chosa durante el día La tiene bien atendida, que mujer tan preocupada Chacho arranca en la mañana al cantillo de los gallos Afila su paraguayo y coge la guardarraya Pero cuando cae la tarde, Chicha empieza a abrir la chosa Y Chacho no hace otra cosa que penchar en el regreso Chicha dice vida mía, a mi pecho yo te arrullo No hay machete como el tuyo, ni chosa como la mía A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Siempre la tiene limpia, siempre la tiene hermosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa La tiene organizadita, recogida, espaciosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa De tanto limpia que limpia, se le ha puesto resbalosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa A ver la chosa mujer, que la tarde está lluviosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa A mi me gusta el changui, pero me quedo en la chosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Camínalo Camina sanguicero Óyeme se ha complicado la chosa compay Que le gusta a Chacho, la chosa de chicha Verdad que Chacho es dichoso de compartir la chosa con chicha La chosa de chicha Cuidado con la H que se pone resbalocha Cuidado La chosa de chicha Que le gusta a Chacho La chosa de chicha Pero que dime, dime, dime que le gusta a Chacho muchacho A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa La tiene organizadita, perfumada, olorosa A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa Que ya me voy, que me llevo el son, le dejo esta chosa de corazón A Chacho lo que más le gusta de chicha es que siempre tiene limpia la chosa